Y tensión se vivió en la frontera con Venezuela con los ejercicios militares que realizó las autoridades militares en el Puente Internacional José Antonio Páez. Varias horas duró cerrado el paso peatonal. Esto es solo un ejercicio que estamos haciendo acá. Ajá, y este ejercicio, o sea, es para... ¿Con motivo de qué? ¿Con motivo de qué? O sea, para recibir, para... No, no, este es un ejercicio que estamos realizando nosotros. Ajá. Ven, así que... O sea, no es para recibir ayudas ni... No, nada, nada de eso. Ah, es un ejercicio normal. Un ejercicio normal de aquí, de aquí, territorial de los otros. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Tensión se vivió en la frontera entre Arauca y Venezuela por algunos ejercicios militares realizados por el vecino país. Los habitantes de esta zona de frontera quedaron sorprendidos con los cascos azules que utilizaron los militares. Ojalá y Maduro reflexione y no vaya a tomar este mensaje que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino al mundo, que vino a sacrificarse por nosotros, que él lo tome de lado bueno, que no sacrifique al pueblo, que ya deje de ser tan egoísta y piense que hay desnutrición en los niños venezolanos. Entonces, le pedimos al gobierno nacional, por favor, que reflexione, que no espere que lleguemos a una situación drástica, ¿verdad?, para que él pueda razonar. Lo que se puede hacer en el diálogo ahorita, no lo deje para mañana porque es tarde. Desde muy temprano, autoridades venezolanos ubicaron dos camiones en el puente internacional José Antonio Páez, restringiendo el paso peatonal. Muchos venezolanos se sienten intimidados con estos simulacros. Nos sentimos intimidados porque, aparte de que los controles son excesivos para las personas, porque usted sabe que en Venezuela para nadie es un secreto que viven de la gasolina aquí en la frontera. Muchos viven de pasar un pedacito de carne, de pasar un pollo, de pasar un quesito para poder sustentar las necesidades de su familia. Porque el salario mínimo no alcanza, como les digo y les vuelvo a repetir, un salario mínimo en Venezuela no alcanza sino para un cartón de huevo. Entonces, las otras necesidades como las cubre el pueblo venezolano. Entonces, aquí en la frontera a la gente le toca vivir del contrabando porque no hay otra. Y los controles son excesivos. Entonces, hay mucha necesidad de verdad y no sé qué pasa con las naciones que apoyan a nuestro presidente Guaidó. Entonces, hay que actuar ya, no hay que dejar para tanto tiempo esto porque la necesidad del pueblo venezolano es urgente, es ya, para mañana es tarde. Muchos venezolanos que diariamente transitan por este puente internacional se quedaron sorprendidos con la actividad que realizaban los militares. Yo no sé en verdad qué es lo que está pasando ahí porque yo pasé esta mañana y no había ningún problema, pero en verdad no sé, no te puedo dar ninguna respuesta porque no sé qué es lo que está pasando. ¿Intimidado en qué forma dices tú? Pues que hacen los sinulacros para irnos a pasar a las personas. Bueno, hermanito, lo que tú me estás diciendo hasta ahora me desayuno, a ver si lo hacían los criollos, pero en verdad no sé, de repente averígote con otro que te pueda ir la información. ¿Están de acuerdo que lleguen las ayudas? Oye, claro que sí, yo soy enfermo de hipertenso y para acá eso es un problema uno a pasar a buscar su medicina. Y oye, ¿quién no va a estar contento con esto? A mi mamá la tengo inválida y fíjate no hay ningún medicamento que uno pueda comprar y si consigue para comprar una vaina no puede conseguir para comprar un medicamento. El paso peatonal por el puente fue cerrado por las autoridades venezolanas. Para nosotros esto es una farsa, el saber de que eso no es cierto lo que está pasando. ¿Y qué les han dicho a ellos? No, pues hasta el momento no sabemos nada, ni sabemos de qué es lo que están haciendo allá. ¿Se sienten ustedes intimidados? Pues ni se sabe qué es lo que se siente porque allá no. Y pues eso lo están haciendo desde ayer, pero no se sabe qué es lo que sucede ahí. Por varias horas permanecieron en el puente internacional José Antonio Páez los ciudadanos venezolanos que diariamente cruzan la frontera. Que teníamos que nos regresáramos, que iban a hacer un simulacro de 10 minutos. Que colaboráramos porque mientras más, si nosotros seguíamos así, ellos van a demorar más y va a terminar, o sea, no íbamos a salir rápido, se van a demorar más. ¿Pero no le dijeron que era algo sobre las ayudas humanitarias? No, nada de eso. No, lo único que dijeron fue así, que esperáramos, nos regresáramos. Que 10 minutos. Eso fue lo único que comentaron. Los militares utilizaron unos cascos azules a la hora del ejercicio militar realizado en el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela.